hola gente youtube como estan espero que muy bien y hoy estamos en mi primer video tutorial esto va a ser una sección de tutoriales y vamos con mi este va a ser mi primer tutorial y les enseñaré un tutorial de cómo hacer una digamos una cuenta en no como registrarse en nebulos bueno que tiene que ver nebulos con registrar de bueno eso si está registrado eso significa que no puede solo si no está registrado solo no te va a dejar jugar online con gente real o sea por ejemplo tú tienes un amigo que si tiene una cuenta en nebulos y uno no van a poder jugar juntos porque un jugador solo es para un jugador y nosotros son máquinas o sea la máquina está controlada para las máquinas y cómo hacer una cuenta aquí vas a cuenta ustedes deben de registrarse primero tienen que copiar una id aquí cambia aquí podrán cambiar nombre aquí tienen que hacer un plan vale un plan o sea te permitirá hacer un plan o crear un plan o hacer tu propio plan aquí estadísticas esto no importa logró somos solito de amistad tampoco no importan y desconectarse o sea no desde a ustedes van a conectarse y ahí es como es muy sencillo hacer tu buen es ser tu cuenta aquí ahora bueno puedes elegir el modo ahora puedes jugar con gm este no es la máquina esta es gente real sólo que porque aquí no tengo mucho internet no me voy a eso que el menjadi la partida deibility bien eso ese bat todas esas gente real y vamos a un jugador bien o elegí la partida y bueno espero que les haya gustado el juego adiós adiós tiene un poquito de olvido notoriamente